Hola, muy buenos días, bienvenidos a los 90 segundos de hoy. Al presidente Gustavo Petro no le gustó para nada la suspensión del cargo del ministro Álvaro Leiva, que se hizo ayer por parte de la Procuraduría General de la Nación. En su Twitter, el presidente Petro manifestó que la suspensión del canciller le recordaba la época que vivió cuando fue alcalde de Bogotá. El jefe del Estado advirtió que es probable que se vengan otras suspensiones de sus ministros y volvió a manifestar que esos hechos los vivió cuando estaba de alcalde en la capital del país. Como es de conocimiento público, la Procuraduría suspendió al canciller Leiva en medio de la investigación que se adelanta por las irregularidades en el contrato para el manejo de los pasaportes en todo el territorio nacional. Sobre este tema hay muchos comentarios en redes sociales. No alcanzaríamos a publicarlos todos en 90 segundos. Solo me voy a limitar a leer lo que dice el Twitter de Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico. A Álvaro Leiva lo suspende una fanática del Centro Democrático que tiene el cargo de Procuradora, que no ha sancionado a nadie por la corrupción del gobierno pasado, no ha sancionado a nadie por el robo de la plata de la paz, no ha sancionado a nadie por el escándalo de las marionetas, porque a ellos los tapa. Su misión es perseguir al gobierno del presidente Petro. No es clara la suerte que correrán las obras en el malecón en la ciudad de Cúcuta. Como es de conocimiento público, las obras se encuentran paralizadas desde el 15 de diciembre del año anterior. Por ahora, las versiones sobre la continuidad del proyecto no son tan alentadoras, pues hay una serie de contradicciones sobre el contrato que tendrán que ser resueltas por parte de la Alcaldía y la firma contratista, debido a la utilización de los recursos. Según el director de Planeación, Juan Carlos Bocanegra, se está revisando no solo el contrato, sino también el plazo de la ejecución, puesto que según él, la obra tan solo lleva un avance del 65% y los tiempos no alcanzarían para terminarla. Sin embargo, asegura que la Administración Municipal hará todo lo posible para que esta obra no se convierta en un elefante blanco. Por su parte, Andrés Gutiérrez, contratista de la obra, aseguró que ellos no han abandonado los trabajos, que la suspensión se produjo por el cambio de Administración y porque no se podían comprometer los recursos futuros, pero que ellos tienen toda la disposición para terminar finalmente esta obra. Y desde 90 segundos, no como periodistas, sino como cucuteños, ese es el clamor que también tenemos. Que se pueda finalizar la obra del malecón lo antes posible para el disfrute de todas las personas. Finalmente, este es un sector que nosotros queremos y mostramos con orgullo a las personas que nos visitan. Así que esperamos que lo antes posible se puedan terminar todos estos problemas y finalmente poder disfrutar del sector del malecón. Tres temas para despedir hoy los 90 segundos. El primero de ellos tiene que ver con el municipio de Arboledas. Ayer en Bogotá, el alcalde de Arboledas, Álvaro Carrillo, estuvo gestionando recursos para tres obras importantes en esa localidad. Lo acompañó desde luego el representante a la Cámara, Wilmer Carrillo. Los proyectos son los siguientes. La recuperación total y terminación de la estación de policía para el municipio de Arboledas. Segundo, la gestión que se adelanta con el Ministerio del Interior para la construcción de un nuevo palacio municipal allí en ese municipio. Y como tercero, la construcción de un parque a través del programa Sacúdete. Son, repito, tres iniciativas importantes que viene impulsando el alcalde Álvaro Carrillo. Todas ellas respaldadas desde Bogotá y en los ministerios por el representante a la Cámara, Wilmer Carrillo. Buena noticia para los amigos de Arboledas. Segundo tema, vamos a iniciar la semana entrante con los alcaldes del Departamento Norte de Santander una primera evaluación o informe, pudiéramos llamarlo, de cómo les ha ido a los alcaldes en el primer mes de gobierno. Primer mes, porque el mes termina, la semana entrante. ¿Cómo están los alcaldes del área metropolitana? ¿Qué han hecho los alcaldes en el primer mes? ¿Cómo están los alcaldes de la provincia de Pamplona, de la provincia de Berricaurte o los alcaldes del Catatumbo? Esa sección la tendremos para la semana entrante en este espacio. Repito, primer mes de los alcaldes elegidos popularmente. Y finalmente, saludo para el alcalde de Cúcuta que se está recuperando de una operación que le hicieron en el día de ayer en la clínica Norte. Ya el alcalde está precisamente en la clínica, está desde ayer. El tema va bien y su salud obviamente mejora con las horas. Por eso, solidaridad con el alcalde para que lo veamos prontamente en sus actividades en la alcaldía de Cúcuta. Con eso terminamos los 90 segundos. Buen día para todos.